Sin tu habilidad llegué en acá En mis alturas me un solo pie pondrás Tenía lo menos solo ese fue el fulgón Que fue mi fulgón Aún no entiendes ya no soy como vos Como vos Contravesión Sé ya no amás Hoy sin más madrugues Entienda fuerza tan y te ¿Sabes qué sorpresa? Hoy soy un dios ¿Qué haré con mis fuerzas nuevas? Destruir un planeta Secando a un lado Te voy contando Clarín, presen, no los engaño Vamos a subirse, pero me da este poder Y remoré que atrae no enaqueser De sombra y fantasma ya estoy sufrir Ahora de protón y sangre cambié y vencí Control, presión, sé ya no amás Sé que hoy soy un dios Sé que hoy soy un dios Un deos Tantén Deos Te vas a un阿 Entre Pero sabe OF Gracias por ver el video.